Buenas noches ¿Dónde están las solteras? Arriba, 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 arriba Arriba ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído conmigo? ¿De dónde atrante no piensas? Mucho cuidado, ya me sé de un pasado De tanto que hablas me cansas No te resuelves de noche, ni mañana Solita vine ¿Qué te has consuelo? No me imagines sin ti Solita vine Solita me doy Hoy, ojito conmigo Solita me doy Arriba Es confundido Que engañe mi destino De todas soy la más tranquila Ay, caramelo No me moverá su pelo Porque al final de la vida No te resuelves de noche Y mañana Solita vine No se escucha, eh Tendrá el consuelo Lo que te doy Solita vine Solita vine Solita me doy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Ojito conmigo Solita me doy Solita-be doy Solita me doy Solita me doy Solita me doy Solita me doy Y ahora sí, para todos los mentirosos presentes esta noche Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dijo que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, de todo el amor que juraba jamás hubo nada Yo fui siempre en medio más que tu amor Los besos, las rosas Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, él dijo que lo adorara Él me mintió, él me mintió Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que no, que no, que de huella mi piel De esos dedos Él 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 me mintió Él me mintió Él 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 Para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones Porque sé que parezco y pude entender Que a esta mujer, siempre la hiciste Y me vas a ver ¿Lo cantan conmigo? ¿Se animan? Pero bien fuerte Hola hermosa, mirá que es esa bebota ahí Ella me aplaude también ¿Cómo se llama? ¿Georgina? Ay, la tía Ángela escucha mal ¿Cristina? Agustina, bueno, con Tina era chévere Es hermosa, felicitaciones Bueno, ¿lo cantan o no? Sí Porque siempre estuve Porque todo lo que empecé Porque nunca tuve Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Y hoy pude entender Siempre lo hiciste Inménsamente Qué triste Muchísimas gracias Buenas noches a todos ¿Cómo están? ¿No me van a decir que tienen frío, no? Ahora sí, me gusta más Bueno, es un placer estar con ustedes Muchísimas gracias a toda la familia presente La verdad que somos bendecidos Con este cielo hermoso, despejado Que así quedará toda la noche de hoy ¿Ok? ¿Lo decretamos? ¿Lo decimos todos? Me encanta Bueno Dice Muero por una foto con vos No, no te mueras Es lo único que te voy a pedir Viviría, me tenés que decir Viviría con más felicidad Por otra foto con vos Gracias mi reina Gracias mi amor Te quiero Gracias Ángela Te fallé Soy la amiga traidora Atrevida Me encanta tu cartel ¿Cómo te llamás? A ver si logro leerte los labios Solange Ay, mirá cómo escuché Perfecto Gracias Solange por venir Y por ese cartel hermoso Amiga traidora Ya en algún otro momento Me contarás la historia, amor Ángela Cantá cobarde Tatu Martu Y Noni O Moni Moni Gracias mi vida Tengo Tengo Esa canción en la lista Así que Espérala Espérala Y los cobardes presentes Van a ver lo que le va a pasar Muchas gracias a todos Por estar conmigo Gracias de todo corazón Vamos a continuar con este show en vivo Y esta canción que viene ahora Es una canción que forma parte De lo nuevo Una canción para todos los románticos presentes Dice así Dale ¿Dónde están las palmitas de todos arriba? A ver Vamos todos arriba Miro tu foto Que me recuerda Lo que tuvimos Y nada queda Ya no estás aquí No te vas de mí No comprendo No lo has hecho tú Para olvidar No lo entiendo Y si entonces ya no habrá Amor eterno Voy a decirte Y darte lo que siento No me dejes No me dejes sola No me dejes No me dejes No me dejes En el recuerdo De tu cuerpo Tus caricias De tus besos Te suplico Ya lo vuelvo Escapar de ti no puedo Por favor Arriba Y lo cantamos una vez más Suena lo nuevo No me dejes 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 A engajarme En el recuerdo De tu cuerpo Tus caricias De tus besos Me suplico De lo nuevo Que escapar de ti no puedo Por favor En el recuerdo De tu cuerpo Tus caricias De tus besos Me suplico Ya lo ruego Escapar de ti no puedo Por favor Muchas gracias Muchas gracias Seguimos Con un puñal Por la espalda Mataste Este amor Que en mi pecho Hoy arde Con un puñal Por la espalda Clavaste con ganas Pagarás muy caro Por mentirme Mi amor Arriba 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 Hoy me entero Que por mi Ya nada sientes Que encontraste en otros ojos tu gran amor Lo peor fue enterarme en la mentira Hace unos meses era tu amiga la mejor Ya me cansé de ver tu cara de hombre bueno En este cuento voy la loca, no soy yo Qué poco hombre resultaste Pero hace tiempo me engañaste, qué tonta fui Con un puñal por la espalda me gasté Este amor que en mi pecho me até Con un puñal por la espalda me abaste con ganas Y hoy pagas muy caro tu fatal decisión Con un puñal por la espalda creaste Una mujer que solo quiere vengarse Con un puñal por la espalda me diste en el alma Pagarás muy caro por mentirme el mi amor Con un puñal por la espalda Como un puñal por la espalda me diste en el alma Como un buen perdedor Muchísimas gracias No quiero escucharte ni saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Te rías de mí Pero debo confesarte No me hiciste tan feliz Ya no te amo Se acabó el encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Y me alejaré Donde tú me estés Será mejor volver a comenzar No llevo en la piel Tu recuerdo cruel Se me acabó el amor Que un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Mentiroso Mentiroso, cobarde, tramposo Jugaste a tu antojo Con mi corazón Arriba No me extraña Nada de ti me sorprende No me quieres cuando mientes Soy inmune a tu traición Soy su echaba Ya sabía de antemano Que un día tarde o temprano Caerías en tu error Las mentiras Nunca duran todo el tiempo Tienes fecha y vencimiento Y ese día te llego Mentiroso Jugarás de a tu antojo Con mi corazón Mentiroso Esquivas mis ojos Pidiendo perdón Pero no Yo no vuelvo a perdonarte Ya de ti tuve bastante Que es mejor Decirnos adiós ¡Arriba todo el mundo! Mentiroso Mentiroso Jugarás de a tu antojo Mentiroso Mentiroso Cobarde, tramposo Esquivas mis ojos Mentiroso 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 Pero no Yo no vuelvo a perdonarte Ya de ti tuve bastante Y esta vez Te quiero adiós 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 Solo eras un tonto que mentía, que reía un ladrón Nada, nada, no eras más que una mentira Nada, nada, un imbécil me buscaba Nada, nada, solo eras un tonto que mentía Que reía un ladrón de porquería Y por imbécil me perdí Esta canción se la voy a dedicar a todos los hombres presentes esta noche Al que le quepa el saco que se lo ponga Veo muchas caras de gente que se quiere matar, básicamente Y otras de felicidad, decir, ay por fin esta canción se la quería dedicar Los que vinieron en pareja lo siento, si se van separados no es mi culpa Ya me han hecho reclamos de esa índole Bueno, ¿están listos? ¿Listas? Como en él Cobarde Bien Bien y se pone adelante, Mauri, bien, bien Ahí, sentate ahí, Mauri Este es tu momento, este Positivo o negativo es tu momento ¿Qué va a ser? Hay que hacerse cargo en la vida A veces se gana, a veces se pierde Y podría decir un montón de dichos más Qué ganas de dañarme y mentirme Cada noche Cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pagas así? Y te mensajeas Hacete el boludo Tu mujer se fue para allá porque ella sí tiene dignidad Reina Y te revuelcas Con esa maldita Les gusta esa parte, ¿no? ¿La hacemos de nuevo? Yo digo así Ustedes lo dicen más fuerte todavía Con esa Maldita ¿Por qué me pagas? Así Cobarde Que ganas de dañarme y mentirme cada noche Que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mí No te mereces Que te llores Porque eres un cretino Y al final Y al final Y al final Regresas conmigo 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 Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras, son mentiras ¡Arriba todo el voto! El grito de las mujeres presentes, ¡Arriba! ¿Cómo dice? Mentiras, lo único Que me quieres, que me amas Son mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Sigue siendo Que me quieres Son mentiras Son mentiras Muchas gracias Seguimos Te perdoné, evolucioné, no quiero ser la que yo fui por ti La que yo no creí en mí Me perdoné, orando en mí Lo pude hacer, no sufrí por ti Más lástima me da por ti No vas a encontrar por ti Más lástima me da por ti El carácter vuelve, ya no llames más, te vas a buscar. El carácter vuelve contigo, te vas a buscar. ¿Quién es la causa del efecto de tu amor? ¿Quién es el engaño y la traición? El carácter vuelve contigo, ya no llames más, te vas a buscar. El carácter vuelve, ya no llames más, te vas a buscar. Nunca más, nunca más. Nunca más. ¡Gracias! ¡Arriba todo el mundo! ¡Venvira! Te vi, y nadie lo puede negar con mis ojos. Te vi, salir del hotel esa tarde y entonces comprendí. Te llamabas a horas extrañas sin mi inscripción. Te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. Te vi, llevarla a su casa, abrazarla y darle. Sentí, mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo desecho. Así... Me da de vergüenza llorando. Ellos me cuidan, guarda. Al abrir la puerta dijiste te quiero. ¿Y qué? Entonces morí. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Oisters... ¿Qué ganas tengo de irte? ¿Sabías que te amaba? ¿Qué ganas de escupirte la cara? Están amargo el género, me mataste por tu espalda. Y lo cantamos una vez más Lo van a cantar ustedes, ¿eh? Bien fuerte Te vi llevarla a su casa, abrazarla y darle Sentí mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo deshechó Así, llena de vergüenza, llorando de pena por ti Al abrir la puerta dijiste te quiero Entonces morí Qué ganas de escupirte la cara Qué ganas tengo de irte Sabías que te amaba Qué ganas de escupirte la cara Es tan amargo el veneno Me mataste por la espalda No, no, no ¡Arriba! Y quiero ver las palmitas de todos arriba ¡Todo el mundo! Les vamos a enseñar cómo bailamos nosotros Vamos a dar la vueltita Si nos acompañan mejor Porque esto dice Dice Así ¡Dale! Así Hasta abajo ¡Hasta abajo! Más abajo Más abajo No, 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 no Me están haciendo tan parajo Dale Más abajo Más abajo Más abajo Hey, 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 hey Escuchen ¿Quién eres tú para burlarte de mí? ¿Quién eres tú para reírte de mí? ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos, vamos! ¿Quién eres tú para burlarte de mí? ¿Quién eres tú para reírte de mí? ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? Solo me hace sufrir ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? ¿Quién eres tú para burlarte de mí? ¿Quién eres tú para reírte de mí? ¿Quién eres tú para burlarte de mí? ¿Quién eres tú para burlarte de mí? ¡Campo! ¿Qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? Esa idiota ya no está Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás, me cansé de intentar y de llorar Ya no quieras no Ya no quieras volver el tiempo atrás, me cansé de intentar y de llorar Y buscas qué quieres encontrar Esa idiota ya no está Buscas qué quieres encontrar, tu historia quieres inventar Esa idiota ya no está ¿Nos vamos? No se escucha, ¿nos vamos? ¿Cuál falta? ¿Cuál? Para ustedes suena amiga traidora Arriba todo el mundo ¿Dónde están las traidoras esta noche? ¡Vamos! Vamos ¿Cuál? ¿Cuál? Me voy a poder entender, no me gusta creer Ebas a enloquecer, sabías que lo amaba Él era mi locura Él era mío, 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 sólo mío La trampa Queme mis manos por ti Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora Me desgarraste ya mi alma y eres mía Amiga traidora No se vale Ya está hecho el daño Amiga A ver a ver Vamos a cantar bien fuerte la segunda parte ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Amiga traidora Y yo creía que eras tú Queme mis manos por ti Para que puedas unir Sin darme cuenta caí ¿Cómo dicen? Amiga traidora Amiga traidora Muchísimas gracias Gracias familia Gracias a todos Hasta la próxima Muchísimas gracias Chau 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 Check Chau 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 Oh No, no lo entiendas Es otra más que tus mentiras No tienes corazón Amor de Dios Soy una buena relación Ella ni yo Esta no te perdonamos ¿Y qué? Amor de Dios Soy una buena relación Vete de mí Solas me corte a tu lado A tu lado ¿Dónde están los románticos esta noche? ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió a mí? Amar como amé Y te olvidan ¿A quién no le pasó? ¿Quién no dejaron de creer? ¿Por otro amor? ¿Por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha pasado? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos arriba a todo el mundo! ¡Fuerte! 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 Dondeять ¡Fuerte! Que se escuche bien fuerte Que quema Amor secreto Procesión que va por dentro Amor Enamorada de un amigo Amor secreto La que te ama sin medida Amor secreto Arriba, 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 arriba Que locura quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loca Lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré Me enamoré de ti Me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo voy a ser mejor Y que si ella por ti Pido que no me olvides ¿Nos vamos? Suna esta canción, vine arriba Cuando quieras, Mauri, vamos Arriba, arriba, arriba Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Y aunque tú no puedes, si aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo recorrer Yo tampoco tengo nada que sentir Eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que esa edad que la acostumbre Muchas gracias Gracias a todos, nos vamos Es más fuerte que el amor Hasta la próxima Gracias por lo deseado, gracias Chau, chau, chau 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 Chau